Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Para besar es el lujo Morena va a mi mi lado Ningse va a capparado Quiero ver nacer Kuduro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Oi, 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 oi Es para quebrar, Kuduro, vamos danzar, Kuduro Oi, 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 oi Seja morena, loira, ven balanza, Kuduro Oi, 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 oi A luz falla La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro Oi, 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 oi